Hola, soy Marco y el día de hoy conocerán un poco sobre el desarrollo de nuestro servicio, concretamente el análisis de los competidores. Para nuestro proyecto, hemos aplicado una técnica llamada clínica del producto, cual nos permitió encontrar puntos de mejora y pulir más el producto final. Para aplicarla, utilizamos cuatro competidores. Entre ellos, tenemos a Facebook, Trello, Eventbrite, Organizador e Instagram. Luego de realizar el análisis de los resultados, nos dimos cuenta que en Facebook, Trello e Instagram podemos crear publicaciones y allí difundir nuestro evento. El problema es que no es posible que la propia aplicación le dé un incentivo a los usuarios y podría hacer que la persona pierda el interés por participar. Eventbrite nos permite organizar eventos, pero más allá de eso, deja poner un precio a las entradas como si fueran etiquetas para un concierto. Secualidad nos permitió abrir más nuestro panorama y así añadir al modelo de negocio el atractivo turístico de visitar lugares extraordinarios en Costa Rica como experiencia de usuario, a la vez que mantenemos nuestro objetivo principal, el cual es ayudar al medio ambiente.